Buenas tardes, buenas tardes mis amigos pescadores. Aquí estamos en su canal Zambar64 Aventureros del Noroeste. Esta tarde quería compartirles mi arsenal de pesca. Que poco a poco he ido armando mi equipo y aquí lo tengo para poder disfrutar buenas pescas. Aquí tengo mi caña de 11 pies de 2 piezas marca Pen y tengo mi carrete Daugo 5000. BG y tengo todo este arsenal de señuelos, poppers. Coricanes de paleta ancha para que bajen suficiente. Coricanes de paleta corta. Uno para el atún, el mino que acabo de comprar. Estos son los tres matones. Con estos tres he hecho todas las capturas. De los últimos años. Aquí tenemos unos coricanes para buscar peces arrastradones. Aquí tenemos, tenemos hilos sedales de diferentes calibres. Sedales de diferentes calibres. Y el espectra tenemos para sustituir las argollas y que no se nos abran de marca BKK. Tengo varias por allá. Tengo los anzuelos, tengo los empates de acero. Y como pueden ver, aquí tengo de 12 centímetros. Y ahora lo que me llegaron de 16 centímetros. Los curicanes. Color sardinera, color macarela y los de cabeza colorada. Este es mi pequeño gancho para hacer las extracciones de la orilla. Ese es mi pequeño equipo de pesca, mi arsenal. Quería compartírselos. Y pensar que de todo esto que tengo aquí. Solamente con estos tres de 14 centímetros. Que ya no encontré ahí en el cazador. He hecho todas mis capturas. Espero próximamente encontrar de estos de 14. Pero vamos a ver cómo trabajan estos de 16. Son un poquito más grandes. La cuchara es la misma, por lo que veo. Entonces van a bajar, me imagino, a la misma profundidad. Entonces, vamos a ver. Y si no, pues después hay que conseguir un par de estos. Así como están estos dos. Un parecito. Para seguir manteniendo el invicto. Eso es, compañeros. Cuando yo inicié pescando curvinas. Estos eran los matones. Compraba paquetes por docenas. Cada paquete traía seis pescaditos. Y... El problema es que nada más me duraban. Para cinco o seis capturas. Y la curvina me despedazaba el plástico. Y... Ahí pueden ver, ahí están mis dos mochilas. Bueno, mis tres mochilas, más bien. Mi guitarra que me acompaña. Donde quiera. Este carrete, aunque un poquito pesado. Salió matón. Junto con la caña pen. Hicieron una buena combinación. La pen de once pies. Y... El daugú de... Dicam. Cinco mil. Vamos a conseguir una cañita de siete o de nueve pies. Ahora para la tercera edad. Y un carrete... Que sea más liviano. Entonces... Esto es, señores. La última adquisición. Estos cuatro. Y estos cuatro. Y ya tenía yo... En mi arsenal. Estos. Como pueden ver. Son de cuchara ancha. Está muy bien. Estos. De estos. Si ven. Me falta uno. Porque... Me lo robó una sardinera. Porque... No le había puesto... Línea espectra. Le puse una línea. No me acuerdo qué línea era. Que me la reventaba. Supuestamente era Bush. De las matonas. Y me reventaba la piola. Pero... Encontré esta espectra. Que salió muy buena. Y... De hecho aquí tengo esta. No sé de qué... De hecho no era la que yo había pedido esta. Pero me llegó. Vamos a calarla. Vamos a calar esta. Se supone que es de... De cuantas libras. De 50... De 60 libras. Y son 500 metros. Ahí ustedes me avisan si es de buena calidad o no. Este es... La nueva adquisición. Yo quiero... La que trae mi carrete. Ahorita. Esa que trae. Aquí que ya se despintó. Es... Es... Spectra. Salió muy... Muy... Muy buena. Muy buena. Esta Spectra. La maquera es de colores. Y ya no encontré de colores. Pero aquí tengo esta también de 60 libras. Ya que me empieza a dar problemas aquella línea. Vamos a ponerle esta. Y... Creo que... Vamos a comprar... Nada más... Unos dos carretes más de Spectra. Y... Para le contar. Un espectra de 20... De 25... De 20... Libras. Y para le contar. Estos... Trabajan muy bien. No me he tenido oportunidad de capturar. Pero trabajan muy bien. Estos sí. Nomás que... Donde voy a mucha piedra. Y... Hay que... No dejarlos bajar mucho. La única vez que... Lo usé... Me reventaron... Del sedal. Estos tampoco... Tampoco han capturado. De este... Vamos a ver... Próximamente. Si agarran algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues ese... Ese es mi pequeño equipo... De trabajo... De pesca. De... Diversión. Tengo mis empates... De acero... Y... Para les de contar. Gracias compañeros... Pescadores... Aficionados... Al... Arte de la pesca... De orilla. Suscríbanse... A mi canal... Y... Vean los videos... Denle like... Activen la campanita... Zambar 64... Aventureros del Noroeste... Ahí podrán ver... Nuestros videos... Diversos... Gracias... Bye bye... Bye bye...